Hola amigos de Management 3.0. Primero que todo, felicitaciones por estar tomando este taller. Demuestra una curiosidad por hacer las cosas mejor, por cultivarse internamente y tener un liderazgo más empoderador y que genere cambios positivos para todos. Mi nombre es Ana María Aristizábal. Yo soy coach integral de una escuela norteamericana llamada New Ventures West. Antes de volverme coach, tuve todo un camino de búsqueda de cuál era mi rol. Me preocupé por volverme ciudadana del mundo. Hablo tres idiomas, visité más de 30 países. Hice un MBA en la Universidad de Yale. Trabajé en McKinsey, en Banco Mundial y en varias entidades del gobierno colombiano. Y todo esto me llevó a una búsqueda de lo que realmente me llena y es el querer ser un agente de cambio. Y para eso, volver al ser. Porque todo parte del ser y por eso soy coach. Mi misión es contribuir a una presencia humana que es sostenible, socialmente justa y espiritualmente plena. Y en parte, para cumplir mi misión, quise con unos amigos crear una nueva forma de habitar el planeta, que es una cualdea, que es una comunidad sostenible, una comunidad que busca justamente esa visión de una presencia ecológica y donde hay una buena relación con la naturaleza y también entre las personas y con nosotros mismos. Y Aldea Feliz ha sido un excelente campo de experimentación de nuevas tecnologías sociales y de cómo lograr una mejor convivencia y cómo estructurar un grupo humano de una manera innovadora y efectiva. Y por eso les voy a hablar de sociocracia. Nosotros llevamos ya tres años y medio implementando sociocracia en nuestra comunidad. Después de haber experimentado con el consenso, nosotros todos veníamos con ganas de tener nuevas formas de relacionarnos y no queríamos nada de los modelos antiguos autocráticos, sino donde tuviéramos el máximo acceso a la inteligencia colectiva. Entonces empezamos con el consenso, pero después de unos años nos agotamos de oír todas las perspectivas de todo el mundo y que los egos se salieran de control. Y aunque queríamos mantener ese mismo enfoque participativo, no sabíamos cómo. Y nos llegó la solución de sociocracia que empezó a llegar a las ecualdeas. Y tomamos un taller y nos formamos y ya llevamos varios años implementándolo. Esta es una nueva estructura que tiene varios protocolos para resolver varios temas, entre ellos la toma de decisiones, los esquemas de gobernanza, las formas en que se eligen las personas para los roles que cumplen, las formas en que se generan propuestas y se evalúan propuestas. Entonces es un marco amplio que responde a muchas necesidades organizativas. Yo les quiero hablar de tres para darles un abrebocas. La toma de decisiones se llama por consentimiento. No es por consenso, sino es por consentimiento. Consentimiento quiere decir que considero que esa decisión es suficientemente buena por ahora. Que es muy diferente a esta decisión es perfecta o esta decisión es para siempre, sino es suficientemente buena por ahora y la vamos a evaluar en un tiempo definido. Entonces eso libera mucha ansiedad de las personas y genera un espíritu de experimentación que logra victorias tempranas y resultados muy rápidos. El consentimiento tiene varias rondas y les puedo describir muy rápidamente cómo es, lo cual hace que es fácil de implementar con un facilitador que tiene el orden básico, se puede lograr, no necesita uno ser una persona demasiado, digamos como un chamán para lograr esto, para lograr facilitar una reunión sociocrática. Hay un procedimiento muy claro. Se presenta la propuesta, se hace una ronda de preguntas, una ronda rápida de reacción que puede ser, me gusta, tengo algunas inquietudes o no me gusta. Se escuchan las inquietudes, las preocupaciones, las personas proponentes de la propuesta reciben esas inquietudes, si es necesario se suspende la reunión y se toman esas inquietudes y se vuelve con una nueva propuesta o simplemente se integran esas inquietudes en la propuesta en el momento y luego se somete esa nueva propuesta a consentimiento, donde las personas dicen sí, consiento esta decisión, es suficientemente buena por ahora. Entonces nadie puede bloquear las decisiones y eso es importante porque en el consenso, por ejemplo, había muchos egos y las personas a veces porque no era su propuesta o porque no era exactamente como ellos la querían o ellas, entonces la bloqueaban y eso volvía a los procesos muy lentos y complejos. Ese es un procedimiento importante. Las elecciones sociocráticas también es una innovación maravillosa y es que los roles se definen por la comunidad, digamos un rol de cualquier tipo. Por ejemplo, el líder de la célula de salud y bienestar, nosotros estamos organizados por células y salud y bienestar es una célula importante porque es la que está atenta a los conflictos y a los temas emocionales de las personas y eso es muy importante. Entonces en vez de que alguien diga yo, yo quiero ser el líder de esa célula, lo que ocurre es la comunidad vota por cuál es la persona idónea para ese rol y da sus argumentos y las personas pueden después cambiar su votación según argumentos de otros y eso ayuda muchísimo a definir cuál es la persona idónea para un rol importante en la comunidad o en la empresa. Nuevamente, el principio de suficientemente bueno por ahora ayuda muchísimo a la innovación porque nos atrevemos a experimentar y a ajustarnos constantemente, que es un principio básico de organizaciones que aprenden y que innovan constantemente. Amigos, podría hablar mucho más, pero voy a dejarlo acá. Gracias, Luis, por invitarme a participar con ustedes y darles este mensaje. Nos vemos en el curso Sociocracia 3.0 en junio. Ojalá que se animen y vengan a aprender de esto porque tanto todos los esfuerzos que hacemos por cambiarnos internamente y volvernos los mejores líderes, como también cambiar las estructuras y generar estructuras más empoderadoras, eso también nos transforma. Así que los esperamos y muchas gracias.